Con sabor soninero, aquí están, los demonios de Puebla Y ahora a querer bailar sucia colombiana Y ahora a querer bailar sucia colombiana En Chicago, Illinois, R. Viña Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de Puebla hasta la Unión Americana, la familia sonidera. Y de Puebla hasta la Unión Americana. Sonido. 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 Demonios de Puebla. Sonido. 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 Nero, nero, nero